Penal, y busca la apertura, hace un ratito lo tuvo, no quiso ser egoísta, y lo perdió. Llegando a los 22, dará la orden el árbitro. Matías Castelo en el arco, va Leo Cheveste, se va a adelantar. Va Leo Lepe, gol, gol. De atrás, Leo Cheveste, el número 10. A él se lo hicieron, él lo concretó. Y a los 21, la apertura del marcador. Una forma particular de patear el penal, pero fue efectiva Leo Cheveste, dice que lo van a atrás a los 22. Gana el visitante, atrás uno, Chupanqui cero. Leo Cheveste de penal. Sacará Leandro Verón, viene para Collazo de espaldas. Uno de los mejores de la primera etapa, la pariba, buena la de Collazo, va el individual, le pica. Chissi por el costado, y mira al área, y se lo tira peligroso, centro que viene al área, arriba va. El alquero llegó justito, le quedó el rebote, se le fue, quedó el rebote y le pegó. Gol, 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 gol de Atlas. Sí señor, quedó el rebote, le quedó a Tiago Acosta. Era buena, primero del arquero, le quedó larga, la aprovechó Tiago. Y el segundo, a los 23, Tiago Acosta, ahora fue el número 9. Dice que Atlas lo gana, pero ahora por 2 a 0, aprovechó el rebote, estuvo atento. Lo gana por 2 a 0, Atlas. La primera que no pudo concretar, la concretó ahora. Tercero Atlas, pero así es el fútbol, lo agarró mal parado de contra. Le va a pegar Tayel Gutiérrez. Nico Alcina en el arco. Pide que no se adelante nadie el árbitro. Llegando a los 14, le va a dar Tayel, buscará el descuento, la orden del árbitro. Se adelanta Tayel, va Gutiérrez. ¡Tayel, gol! ¡Gol! De Chupanqui, Tayel Gutiérrez. Entró pidiendo permiso, parecía que le iba a dar con todo, la puso a colocar. La tocó el arquero, pero no la pudo evitar. Y a los 14, pone el descuento. Tayel Gutiérrez, lo gana atrás, pero ahora 2 a 1, lo puso en partido. La peina por el costado, la busca a Tiago a costa, se abre otro, cambió Chupanqui. Va a Tiago, le meten con todo, se le va a larga. Tayel Gutiérrez que la saca. Viene Pipi Fernández, le mete velocidad, buena la de Pipi. Gana en velocidad, sigue Pipi, la tiró hacia adelante, le quiere ganar a Castillo. Si lo tiras peligroso, centro que viene al área. Pico nomás le va a quedar a Chevette, de frente al arco. Ama, que le pego, le queda a Tiago a costa, puede venir a Tiago, le pego a Tiago. Gol! Gol! Gol de Atlas, Tiago a costa. Buena la jugada por el costado. El centro que vino. Chevette que no fue goísta, le abrió al medio para Costa. Que marca el segundo gol, el tercero de Atlas. Lo gana por 3 a 1. Y ahora sí le da un poco de tranquilidad. A los 27. Otra vez a Costa. 3 a 1 que lo gana.